¿Sabían que en Veracruz existe una isla que parece ser una isla del Caribe porque tiene agua azul turquesa y una arena blanca muy delgadita? Estoy segura que no lo sabían, chavos. Y es por eso que hoy los voy a llevar a conocer este lugar y se llama la Isla de En Medio. Frente a las costas de Veracruz existen islas que forman parte del sistema recifal veracruzano. Una de las más bellas es la Isla de En Medio, un sitio que bien podría ser una playa del Caribe. Este paraíso virgen está rodeado por vegetación y aguas cristalinas. Es el hogar de diferentes especies de aves y en las profundidades de su mar tiene una vida marina que puede ser admirada por los viajeros que la visitan. Después de esta introducción, me toca darles la bienvenida oficial. Mijitos chulos, bienvenidos a Veracruz. A 23 kilómetros al sureste de Boca del río Veracruz se encuentra Antón Lizardo. Para llegar a este sitio partí del puerto de Veracruz y en pocos minutos pisé la playa de esta localidad. Y estoy en el municipio de Alvarado, en la costa de Antón Lizardo. Desde aquí voy a partir a esta isla que pertenece al Parque Arrecifal de Veracruz. Vamos a hacer aproximadamente 20 minutos. ¡Comenzamos, mijitos! El trayecto es muy rápido y después de cruzar mar abierto, ves a lo lejos como las tonalidades del agua comienzan a cambiar hasta llegar a un paraíso de agua turquesa y esmeralda. Después de 20 minutos partiendo desde la playa, Antón Lizardo les presento esta maravilla de lugar. Mijitos, estamos llegando a la isla de Enmedio. La isla de Enmedio pertenece a una de las seis islas que conforman el sistema arrecifal veracruzano. Yo no tenía conocimiento que existía este lugar tan maravilloso en Veracruz. ¡Ojo! Y es muy importante. Yo vengo con una empresa certificada. Se llaman Monkey Fish y aquí abajito les dejo todos sus datos. Resulta que aquí no puede entrar cualquier embarcación. Deben de tener un permiso especial e incluso les tienen que dar una pulsera similar a esta. Les voy a regalar ahorita unas buenas imágenes del Mijidron. Mijidron, adelante. La cámara es tuya. Mijidron, adelante. La cámara es tuya. Resulta que los fines de semana evidentemente la isla de Enmedio está llena de gente. Entonces, la sugerencia y el tip es que vengan en tres semanas. Y vean, ahorita es miércoles y no hay casi nada de gente. Por otro lado, respetar por favor el medio ambiente. Me estaban diciendo que en Semana Santa tuvieron un poco de complicaciones porque vinieron muchas embarcaciones que no tenían permiso y muchísima gente dejando basura y temas de los que hemos hablado muchas veces en Mariel de Viajes. Ser viajeros responsables, por favor. Cuidar estas bellezas de lugares que tenemos. Y resulta que aquí vienen tortugas a desobar. Pero me estaban platicando que desafortunadamente la isla de Enmedio ya se está volviendo tan popular y viene tanta gente que no respetan el ecosistema. Entonces, por favor, les voy a pedir que si ustedes traen a sus hijos o si vienen y ven que hay muchísima gente traten de crear esta conciencia, de enseñarles a los niños que si ven estos botes no los toquen, no los pisen porque son justamente las zonas que indican que hay huevos de tortuga. Una de las actividades que pueden hacer en la isla de Enmedio es paddlesurf. Yo soy super maleta para el paddlesurf, pero ahorita mis amigos de Monkey Fish se la van a rifar y me van a enseñar. Y básicamente el paddlesurf, para los que no están familiarizados, es una actividad en la que te subes a esta tabla y puedes remar parado o hincado. Incluso acostado, me decías, ¿verdad? Incluso acostado. La reacción que están viendo en este momento es porque me dio un calambre bastante fuerte. Y aunque esto no fue grave, son este tipo de eventualidades las que me llevan a pensar que jamás deben viajar sin un seguro. Yo tengo una asistencia al viajero con Asiscard que contrato únicamente por el tiempo que viajaré. Es económico y tiene una gran cobertura. Por favor, tengamos la cultura de viajar seguros aunque hagamos viajes nacionales. Les dejo más información en la cajita de descripción. Una vez que recibí indicaciones para mantener el equilibrio en la tabla y aprender a remar, entré al agua. ¡Gracias! Son este tipo de actividades las que los invito a hacer cuando visiten sitios como la Isla de En Medio. Actividades recreativas que les permitan ponerse a prueba, divertirse y disfrutar sanamente una maravilla de la naturaleza como esta. Después de correr alocadamente en la playa, nadé y nadé aprovechando que la isla es una alberca gigante. Un poco de sol y después llegó la hora de snorkelear. Vamos a hacer snorkel. Tenemos que aprovechar que aquí está uno de los arrecifes más impresionantes de México y más grandes también. Entonces, en toda esta área que es protegida hay diferentes especies de peces. Si tienen suerte van a ver tortugas, delfines y más chocos. Vamos a aventarnos aquí. Ya llegamos después de la Isla de En Medio. Allá también snorkeleamos. Vamos ahora ya a snorkelear mar adentro, en donde está justamente el arrecifo. El sistema arrecifal veracruzano fue declarado área natural protegida en 1992. Forma en su totalidad 17 arrecifes. Cuando haces snorkel, ves una gran cantidad de especies de corales pétreos que permiten que se establezcan especies marinas como los erizos, las estrellas de mar, moluscos, crustáceos y una gran cantidad de peces como el cofrecito, el lora, los cirujanos, entre otros. La Isla de En Medio Y me estoy hospedando en el Hotel Diligencias. El Hotel Diligencias es un hotel histórico y está enfrente del Zócalo de la ciudad. Desde aquí se ve una vista súper bonita de la iglesia y de los típicos restaurantes del Zócalo, además de toda la vida jarocha. Es un hotel, la verdad, bastante lindo. Las habitaciones son preciosas, de madera, algunos adornos antiguos y esta en especial es la habitación en la que se solía quedar Agustín Lara. Aquí él se inspiró para escribir la famosa canción de Veracruz y hay un cuadro con su imagen y también otro más de la Virgen de Guadalupe que dicen que era de él. Este es mi room tour. A 30 minutos del puerto de Veracruz está Mandinga. Estoy llegando a este pueblo de pescadores en donde hay una laguna que tiene el mismo nombre, la Laguna de Mandinga, y está rodeada de un sistema de manglar y tiene diferentes islas. Ustedes pueden subirse a una lancha pero también hacer pádel como yo lo haré. Nunca he hecho pádel en medio de un manglar. Eso va a estar increíble. Vamos a darle. ¡Vamos a darle! ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la isla de las Conchitas. Esta isla es conocida porque vean, además tiene pequeñas conchitas. Está conformada por puras conchitas pequeñitas. Miren, aquí ya estacionamos las tablas. Chavos, de verdad, la experiencia de hacer pádel en medio de un manglar es increíble. Si bien es muy bonito hacerlo en el mar, hacer pádel en el mar, aquí es diferente porque como es una laguna, no hay corrientes fuertes. Es decir, es una actividad relajante y muy, muy contemplativa. Exageradamente recomendable, de verdad, me encantó. Y aquí es en donde vamos a ver el atardecer, que por lo que veo, nos espera un atardecer increíble. Bajo el privilegio de este atardecer, le di las gracias a Veracruz por tantas bellezas. Y me comprometí a seguir siendo una viajera responsable. Porque no hay mayor bondad en el mundo que la naturaleza. Y preservar estos paisajes que nos dan vida debe ser una de nuestras grandes misiones. Chavos, espero que hayan disfrutado de Veracruz tanto como yo. Ya lo saben, sigan en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba maril de viaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Dale chavos, cuídense mucho. Ahí se ve. ¡Suscríbete al canal!